Puta madre, qué linda la selección, qué alegría que da verlos ganar, verlos jugar, mundial, Copa América, dos Copa América, bicampeones de América, qué lindo, carajo. En España también están contentos porque tienen una selección que ganó la europea, no parece, acá algunas cosas que encajen tanto, pero bueno. Ay, qué mala persona que te salió acá, que por estos dos que no parecen tal, que es un español típico, te salió la beta, facha, ultraderecha, qué sé yo. Hay cosas que en Argentina están muy mal, muy lejos de ser Europa, muy lejos de tener cosas que en otros lugares se dan por hechas, ¿no? Pero vos sabés que en Argentina hay una cosa que me gusta mucho, que es que este tipo de boludez no se tolera. En Argentina, por ahora, no, el día de mañana puede llegar a cambiar, puede ser que dejemos de querer a nuestro país como lo queremos, pero por ahora, si vos sos argentino, esta boludez no se aguanta. ¿Por qué? Pues claro, típico de la selección racista que anda discriminando a los franceses que dicen que no son franceses porque vienen de África, o ahora, estos que juegan en la selección española, con más español que ninguno, y simplemente por colores y qué sé yo, venís a discriminar. ¿Por qué no te vas a cagar, sudaca de mierda? No, no, no es eso. ¿Sabés qué es? Mirá, te explico. En Argentina no somos eso que querían pintarnos desde Europa como que son racistas. Acá tenés, Garnacho nació en España, y Wayne había nacido en Francia, sin embargo, nadie los cuestionó jamás. No se cuestiona porque sos argentino. Naciste en un lado, naciste en el otro, podés llegar a ser, obviamente, cuando tu madre es argentina, y estás en España, y sí, y tenías el pasaporte, y qué sé yo, y bueno, jugás para la selección. Jugás para la selección argentina. No jugás para la selección española, jugás para la selección argentina. Eso quiere decir que, además de que sos bicampeón de América y campeón del mundo, quiere decir también que en la selección española se aceptan cosas que en la selección argentina no se aceptan. Y no estoy hablando de color de piel, estoy hablando del color del corazón que tenés, ¿no? Estoy hablando de, por ejemplo, el gran héroe, la promesa de España. ¿Cómo se llama este pibe? La mina, el Samal. Este pibe de acá, ¿sí? Que lo ves acá. En realidad, cuando Argentina ganaba la Copa del Mundo, él celebraba que España era eliminado del Mundial. ¿Sí? Esto es como celebraban. Acá lo tenés, ¿ves? Español tonto, acaba de ganar Marruecos. Mirá como lo celebro en tu cara. Besitos, dale, dale. ¿Cómo es, Yamal? Dale, Yamal, la mela. Besitos, chupala toda. Ahí va. Qué grande, Yamal, me encanta. A mí me encanta. ¿Sabés quién me gusta también? El papá. Papá de Yamal. Papá escopado también. Es una de estas gente que así, el padre de Yamal... Perla. ¿Qué carajo es perla? Ah, la perla del barca ataca una carpa... Claro, la perla del barca ataca una carpa de Vox. O sea, celebrás cuando pierde España. Le das besos a la camiseta de Marruecos. Tu viejo anda atacando como un salvaje una carpa de Vox en España. ¿De dónde mierda es la mela, la minel nació? Claro, es que ¿sabés qué pasa? Que no es donde nacés, es lo que sos. Es verdad, eso es así. Vos podés decir, no, que yo nací acá. Bueno, naciste, pero ¿de dónde sos realmente? ¿Cuál es tu cultura? ¿Cuál es tu identidad? ¿A qué es lo que le das besos? ¿Qué llevas en el corazón? Por eso digo que no esto... No importa que ganes la Eurocopa, no importa que ganes el Mundial que viene y ganes cuatro Mundiales, 20 Mundiales seguidos ganan. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de... Identidad Nacional. De orgullo nacional. Te paso a explicar una cosa. Y esto es, de vuelta, con las enormes diferencias que hay, los problemas que tiene Argentina y toda la bola, todos estos muchachos se comerían un tiro por la camiseta argentina. Es así. No es joda, de verdad lo digo. Todos estos están dispuestos a darlo todo. Todo lo que vos tenés lo dan por esa camiseta que llevan puesta. ¿Por qué? Porque la camiseta, más allá de un pedazo de tela, hecho en donde sea, representa el orgullo nacional que tenés como argentino. Como argentino tenés un... Algo que no se puede explicar. O sea, o lo tenés o no lo tenés. Definitivamente acá con este pibe no está. No. Cuando vos celebrás... Cuando vos celebrás que pierde tu país, no lo tenés. Eso en Argentina no se puede hacer. Eso en Argentina es completamente intolerable. Por más que... Y además ya un pibe grande, 14, 15 años después, dos años después estaba con la camiseta... Esto fue en Qatar. Dos años después estaba jugando para la selección española. ¿Por qué? Porque patea bien la pelota. O sea, ¿vos preferís alguien que humilla a tu propio país con tal de meter un golcito más y ganar? No entendés. No, no se trata de eso. Por más que pierdas el orgullo de ser argentino va más allá de ganar una copa o de ganar un mundial o de ganar la Copa América. Va por el respeto que tengas a tu país, a todos tus compañeros, a todos los demás. Es así. No se reemplaza. Y eso no vale una copita. Por más que esté... Por más que sea la copita del mundo. ¿No? No importa. Eso vale más que nada. ¿Está? Y eso es lo que tienen estos... Y por eso es que se los quería... Se los quiere. Se los quería tanto durante el Mundial. Se los quiere tanto ahora. Porque mientras vos defiendas los colores de tu país, eso se sigue respetando. Y esto es una payasada. ¿Quién era? Piqué el que era que no quería ser español, pero igual jugaba para... ¿Para qué mierda jugás para la selección española si no te gusta ser español? Piqué, ¿no? En los comentarios, pónganme, che, los que están, los que saben. Piqué era el que renegaba porque él no era español, era catalán, ¿viste? Pero después te pones la camiseta y vas a jugar. Está bien. ¿Sabés qué pasa? Caraduras sobran. Eso es lo que más hay en el mundo. El problema no es el caradura, el problema no es el marroquí que se cae de la risa y no se pone la camiseta porque le conviene. El problema es el que permite esto. El problema es que el cuerpo técnico lo permite, los directivos lo permiten, la sociedad lo permite. De la misma manera que estás permitiendo que te reemplazan, que te están invadiendo, que destrozan tu cultura, que se cagan en tus valores, en tu tradición, que te humillan por lo que sos vos como español. Se cagan de la risa de tu cultura, de tus valores, de lo que para vos debería ser importante, permitís cosas como estas. Yo prefiero no ganar una mierda de Eurocopa y no tener a estos dos pelotudos acá cagándose de la risa de mi país. Opinión mía, ¿no? Cada uno que haga... Yo tengo una cosa, eso de Argentina, cualquiera de estos que hubiese hecho eso con la bandera, con el escudo, hinchando para otro país, macho, no ganamos un mundial nunca más en la puta vida, pero vos no te jugás, nunca más te pones esa camiseta. No importa, no importa. No vamos a poner a un tipo que se caga en nosotros simplemente porque patea bien la pelota y me puede ganar un partido. De eso no se trata ser argentino. De eso no se trata ser ni argentino, ni brasilero, ni ningún país que tenga amor propio. Esto es lo que pasó. Acá se perdió el amor propio. Y esto es simplemente una muestra. Esto es simplemente una señal de algo más serio, más profundo. Porque esto va más allá de lo que es el fútbol. Esto va en el padre de este pibe, la mela, no sé cuánto, a las puñaladas con sus amiguitos en Barcelona, ¿no? Un tipo que se anda agarrando a puñaladas por ahí porque, bueno, y es el tipo que agrede, ¿sí? El tipo que agrede. Acá lo tenemos. ¿Cómo se pide? Pues estamos acá. Puedes parar. Ahí va. Sacadito. Enojado. Puedes parar. Puedes parar. Puedes parar. Puedes parar. Gracias, Manuel. Gracias. ¿Me entiendes? Ya es unos hijos de puta. ¿Molestar? Mira. ¿Me entiendes? Ya es unos hijos de puta. Violento. No saben ni hablar español el ser este. Volvete a Marruecos, macho. Volvete a Marruecos. Deportalo. Pero perdemos a Jamal la Mela. Me chupa huevo. La lamerás otro. Pero lo deportás. Lo deportás al salvaje que no sabe comportarse de manera civilizada. Lo deportás a Jamal la Mela que te acaba de ayudar a ganar la Eurocopa porque hay cosas más importantes que la puta Eurocopa. Hay cosas más importantes que la Copa América. Hay cosas más importantes que ganar el Mundial. Hay cosas más importantes que todo esto. Esto está bueno. Está divertido. Yo soy el primero a emprenderme y vamos, todo lo que vos quieras. Pero hay cosas más importantes y ahí es donde la gente no lo entiende. Se piensan que no, no, pero no lo vamos a deportar. Si juega muy bien a la pelota, boludo, deportá, deportá este. No importa que sea un muerto de hambre tirado abajo de un puente o que sea multimillonario. Vos te comportás como un animal incivilizado y te volvés a donde carajo venías. De ahí volvés. Te volvés a ese lugar. Porque no se puede aguantar este tipo de cosas. Entonces, agrediendo acá a los de Vox violentos, a las puñalas apuñalándose con otro y qué sé yo. Así estamos, gente. Así estamos en muchas partes. Honestamente, de todos los problemas que tenemos en Argentina, ojalá que este nunca sea uno de esos, ¿no? Que se celebre y se permita alguien que se cague en el país, que le falta respeto. No pasa nada. ¿Querés andar escupiendo la bandera? Tendrás el derecho a hacerlo, ¿no? Me parece que no. Escupí todo lo que quieras. Ahora, la camiseta la te la pones en la puta vida porque no se tolera. No te lo va a tolerar Escalón y no te lo va a... Pero ¿sabes qué no te lo tolera el principal? No te lo tolera el pueblo argentino que un forro que anda dándole besitos a la camiseta de otro país se la ponga. Y menos todavía se tendría que tolerar el comportamiento de la bestia del padre de este pibe. Son, Fer, ¿no entendés? Son gente divina. Sí, la del mono. ¿Sabes? Son todos divinos que vuelvan de donde vinieron. Me parece que eso es lo más indicado. Hasta la próxima, gente. Cuídense todos.